No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que estemos pasando ahora mismo frío, nosotras, también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, pues con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Puede buscarlo en internet cuando quiera. No, reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, en serio. Vale. No, si en internet se encuentra de todo. Ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y se han salvado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por favor en el tema.